Continuamos con información de orden público, gracias a información ciudadana, la policía y la fiscalía lograron capturar en las últimas horas a dos integrantes de la organización delincuencial integrada al narcotráfico La Terraza, que delinque en el centro de Medellín. Los operativos se desarrollaron en varios puntos de la Comuna 10. Los capturados eran requeridos mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir, con fines de extorsión en concurso con extorsión agravado. Es de anotar que entre los capturados se encuentra su cabecilla, conocido como La Chinga, quien lideraba las acciones delincuenciales como el cobro de extorsiones al sector comercio. Que venían haciendo su actuación de presión, de intimidación a diferentes gremios, especialmente a lo que está relacionado con la ruta de buses, centros comerciales, actividades comerciales, inclusive a mujeres que ejercían la prostitución en el centro de la ciudad.